Dice, un electrón Y la gente dice, ¿y qué me importa la vida del electrón? Digo, lo mismo que te importa la vida de un tío que le pega pata a un balón Lo mismo Yo, para mí los dos son iguales, solo que el electrón no hace daño a nadie El del balón se queda con el dinerito Es que dona, es que dona Digo, no, dona un 0,01% de lo que tiene, el resto se lo quede y se lo gasta en yate ¿Vale? Entonces el electrón es inocente Un electrón con una velocidad, que me interesa la vida del electrón De 6 por 10 elevado a 6 metros por segundo Penetra, me gustan estos ejercicios En un campo eléctrico uniforme su velocidad se anula a una distancia de 20 centímetros de su entrada Es decir, no se pone que va ¿Qué? No, no, este es campo eléctrico ¿De 19 por 3? ¿A que me ha recordado lo de... Sí, sí ¿Te recuerda por qué? Ya lo veremos El campo magnético es lo que pasa, es que venía de dentro y hace así, y hace así Y este hace... Porque tengo un electrón aquí, se está moviendo Y aquí tengo el campo Tengo un campo confinado ¿Vale? Y ahora Esto va moviéndose Y aquí Se para Se queda aquí esto Y de aquí a aquí hay 20 centímetros Que es una medida variable, ¿vale? 20 centímetros depende Si está aparcando mide una cosa Si está en la cama mide otra Tú sabes Cariño 20 centímetros Dice, razones cuáles son la dirección y el sentido del campo eléctrico El campo eléctrico tiene que ir para acá Para acá Para frenarlo, ¿no? Yo no O no O para allá ¿Seguro? El campo eléctrico ¿Qué dirección era? ¿De positivo a negativo? ¿De negativo a positivo? De negativo a positivo ¿Seguro? Entonces Si se frena es porque aquí El campo Tiene un montón de cargas negativas Que lo repelen Y las cargas positivas están aquí Y tú me dices que el campo iba ¿Para dónde iba? De las negativas a las positivas Pues no Dice Dice que Como la fuerza Que estás aplicando tú sobre este personaje Es para acá, ¿no? Para frenarlo Y la fuerza es El campo por la carga Si la carga es negativa Para que esto de negativo Esto tiene que ser positivo Tiene que ir Para allá Es decir De positivo a negativo ¿No? Lo que tú has dicho ¿Sí o no? Acertado Bueno, acertado, ¿no? Ahora dice Calcule el módulo De Del campo eléctrico ¿Cómo calculo el campo eléctrico? Voy a borrar esto ya ¿Cómo calculo el campo eléctrico? Venga Borro Yo sé que el incremento de X Es 20 centímetros ¿Vale? Vamos a ver La fuerza Es igual a la masa Por la aceleración ¿Sí o no? Aquí solo hay fuerza eléctrica La fuerza eléctrica Es el campo Por la carga Me tienen que dar la carga ¿Vale? Y la masa Para que yo pueda calcular La aceleración ¿Ok? Me la tienen que dar ¿Me la dan? Sí Me dan la carga del electrón Que es Menos 1,6 Por el día Menos 19 Y me dan La masa Entonces yo puedo calcular Si calculo la aceleración Puedo calcular el campo ¿Sí o no? ¿Puedo calcular la aceleración? Sí Porque tengo Tengo la velocidad inicial Tengo la velocidad final Que es 0 Porque se para Y tengo el incremento de X Y ahora Volvemos 2, 3, 4 años En el tiempo Y voy a poner aquí La fórmula Del movimiento rectilíneo En el momento acelerado Velocidad final Velocidad inicial Más aceleración Por tiempo Y Estamos buscando La aceleración ¿Eh? Y Espacio final Igual a espacio inicial Más la velocidad inicial Por el tiempo Más un medio De la aceleración Por el tiempo al parado Y sustituyendo En estas dos fórmulas Velocidad final 0 Velocidad inicial 6 por 10 elevado a 6 Más A por T El tiempo tampoco lo sé Pero no importa Porque tengo esta fórmula Espacio final 0,2 Espacio inicial 0 Más la velocidad inicial Por el tiempo Más un medio De la aceleración Por el tiempo al cuadrado Y ahora vienen Los trucos matemáticos ¿Qué hago yo? ¿Qué hago? Despejo de aquí La A O la T Luego la sustituyo aquí Yo lo que hago Decía A por T ¿Cuá? La otra Es que yo no soy fan De esa fórmula ¿Cuál es la otra? No sé Él se la sabe Pero yo soy fan De otra O sea que yo no soy fan De esa Yo no la di Cuando me lo explicaron Con 15 años Ya no quería aprenderla Pero sí se puede hacer Claro Y a lo mejor Más fácil ¿No? Y a lo mejor Más fácil ¿No? Uno tiene prejuicio Yo lo que hago es esto Vamos a ver A por T Es menos 6 por 10 elevado a 6 Pues esto sería Un medio Por menos 6 por 10 elevado a 6 Por T Esto es A por T Por T ¿Vale? Y ya me queda T como incógnita Yo lo veo así mejor Pero eso son cosas mías T me sale 6,67 por 10 elevado a menos 8 Y A me sale Menos 9 por 10 elevado a 13 Y ya me lo puedo llevar aquí Y como tengo la masa Que me la dan La carga y la aceleración El campo vale 551,59 ¿Cómo voy a ir 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 a ir